¿Qué es el anuncio del día de ayer? Lo ha concebido el presidente Santos desde que comenzó las negociaciones con las FARC. Recordemos que durante toda esta campaña del plebiscito se señalaba que la paz en Colombia no llegaría completa si no se avanzaba en una solución con el ejército de liberación nacional. E incluso algunos sin ningún fundamento alcanzaron a señalar que integrantes de las FARC simplemente en algunas zonas del país estaban cambiando los brazaletes por el ELN. Con el inicio de esta etapa formal de negociación, con el inicio del proceso de liberación de todos los secuestrados que tienen su poder el ELN. Con la posibilidad de comenzar a dialogar en torno al punto de la participación ciudadana y a los gestos por parte del gobierno y del ELN unilaterales de carácter humanitario. Creo que le estamos dando al país la esperanza, la ilusión de que finalmente podamos estar cerquita a una paz definitiva, a una paz completa, a una paz estable y duradera en Colombia.